¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y has sentido toda mi vida con tu querer Una vez al chá, una vez llana Todo lo que tú has dicho, señorita Pero no se sabe por qué Me escuché mucho, señorita No debí en la mirada Quédate cerca de mí Mujhko bahóme tú creer Sambina, señorita Chá, chá, háb que dos bandas Día, tú no te encuentras ¿Qué hay en la mirada? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué hay en la mirada? Señorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!